Mira Marce, ahí tengo un problema, mira, 3580, estamos en 80 metros, este ya lo calibre y dejo este aca, mira, ahora vamos a ver, hola, hola, viste, bueno, ahora te lo voy a mostrar en, en 40 metros, vamos a 40, vamos a poner 7080, ah, viste, mira, me lo apagó, la protección, viste, en 80 metros, por ese, este, por ese corto, no, no es un corto, este, ahí lo reseteo, me voy a M, y, ahí está, 1.17, paso a LSB, mira, hola, 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 ves, nada, con la misma potencia, no sale nada, una vez que descubrí que estaba teniendo un problema, que estaba haciendo desarmar el, el sintonizador, ahí empecé con mis colegas a preguntar, a ver, qué podía hacer, qué podía hacer, justamente ahí, cómo hacerlo, ahí, mi colega ahí de, de morón, y me dice, me dice así, fíjate la, 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 la vuelta que tiene, de RF, o sea, el retroceso que tiene de RF en el cable, y bueno, importante que con esto, ves, mirá, hay una, está el cable ahí del teléfono cargando, mirá, y entonces, me está, bueno, ahí está, ahí me lo agarro, este, él me identificaba el pasaje de corriente en la malla de vuelta, ¿no? ok, en 80 metros, ya, fíjate que ahí en el video, en, en, en 40 metros, no hacía nada, bueno, ahí le digo a Marcelo, ahí también comenté con mi instructor, Andrés, ahí del Radio Club Morón, me dice, fíjate de hacer, en una botella, ¿no? de, 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 de gaseosa, de esa de las grandes, 16 vueltas de RF, y fue lo que hice, en 16 vueltas de RF, ahí ves, en, 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 en la botella, lleva como 5 metros de, RG 58, ¿ok? y, bueno, el resto es el resto, ahora, lo que voy a hacer, voy a medir, voy a medir, el problema se solucionó, yo ya no tengo, eh, retroceso en 80 metros, y, bueno, casi, casi devuelvo el, el sintonizador a causa de eso, ¿no? y no, en realidad era, era problema propiamente de la estación, ¿no? que estaba con, con, estaba con, con esa vuelta ahí, con ese retroceso de, de, de RF, ¿ok? y, bueno, acá ya lo tengo como para pasarle el nano VNA, ¿ok? ya lo tengo desarmado, y, bueno, vamos a ver cómo, cómo rinde, importante lo que te dije, del aparatito este, que, que lo puse, ¿viste? que lo puse así, cuando estaba modulando, y, bueno, es importante que no, que no tenga ese retroceso, ¿ok? así que ahora te lo voy a pasar por, por el VNA, para que veas, más o menos, este, los valores que el entregó, ¿ok? dice, ese enrollamiento de cable, ¿ok? venía a ser un choque de RF ahí al video, este, como, este, analizador de campo, usé este, ¿ok? me pareció interesante, porque, bueno, con, 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 con lo que tenía a mano, pude, pude descubrir que tenía esa, eh, esa reflexión ahí, en el cable, ¿no es cierto? que, en, en 80 metros me estaba volviendo RF, y, bueno, me estaba haciendo que, eh, me desarmase el, el acoplador por seguridad, ¿no? el, el, el sintonizador, entonces, bueno, una vez que solucioné todo, e hice dos cosas, que fue, repasar todos los, todos los contactos que tenía, eh, en, en la antena, ¿no es cierto? tengo un transformador, un, un, un 9 a 1, ¿ok? la antena que hago es la Long Wild, y, y, y repasé lo que es la masa, repasé lo que, este, donde sale la antena, pero sobre todo la masa, tenía un poquito de, de óxido de cover, es decir, un color medio azulado, ahí, que, que puede haber sido eso, y también, a su vez, ayude, o sea, tu entre, entre las dos cosas, que las dos cosas ayudaron, ¿no? yo estaba, eh, un, con una mala masa, y, eh, con esa, con esa reflexión, ahí, de RF, que, que puede ser, así que, en primer momento, eh, me hacía desarmar el, el sintonizador, ok, el sintonizador automático, el Ato 100, y me lo desarmaba, inclusive veo mucha, me, va, no, mucho, no, creo que hubo uno, dos, ahí, de personas que decían que no podías ponerle más de 30 watts, lo que pasa que, claro, si pasas un determinado watt, y, 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 está con mucha, con mucha reflexión de RF, eh, ahí, sí, te lo, te, la propia seguridad del, 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 del sintonizador, lo, 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 lo apago, ok, y, bueno, entonces, como había prometido, vamos a ver cómo, la configuración, fíjate, como acá, tenés este PICTile, y, bueno, este, acá, con el cocodrilo, está solamente la alma del cable RG58, RG58, conectado al print principal, ¿no es cierto?, del PL259, ok, solamente va la parte de adentro, yo le saqué la malla, ves, a este RG, le saqué la malla y se la volví a poner solamente para que no quede así la, la, el alma nada más ahí blanca, ahí, eh, por fuera, ok, eh, o sea que no existe la malla en este, en este toquito acá de cable, ok, bueno, vamos ahí a, hacer, como es la configuración, para medir una, este, una bobina, para medir el choque, para medir un volume, ok, vamos a agarrar acá, vamos a, display, vamos a, trace, ves que allá arriba en amarillo está el logmac, y en azul está el logmac, bueno, vamos a dejar los dos, los dos, los dos primero, vamos a sacar esto que es este, resistencia, y esto, o sea, impedancia, ¿no?, y vamos a sacar esto de acá, que es la fase, ok, nos quedamos con estos dos, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos a darle el estímulo en HF, de estar, estar, un mega, de estar, o sea, ahí va a comenzar a barrer, y va a terminar en, 30, 30 mega, ok, así, así es como lo, ahora lo vamos a calibrar, entonces, vamos para atrás, vamos a apretar en cal, vamos a poner, calibrate, ok, y solín, le vamos a dar por sentado que está, los dos están isolados, y ahora, para marcar true, ¿no es cierto?, vamos a hacer morder, jacaré con jacaré, ok, así, y bueno, una vez que estén mordidos ahí, apretamos de vuelta en true, y le damos un done, ok, como que está hecho, una vez que está ahí, nos vamos para atrás, nos vamos para atrás, tocamos, y ya tenemos la pantalla limpia ahí, como para medir, bueno, sacamos acá, ahí lo dejé de, de que se estaba mordiendo, lo saqué, y vamos a poner la malla, mirá, ahora que lo tengo ahí, mirá, mirá, te lo tengo ahí, ¿la ves? a lo que habíamos dicho, que es el choque de 16 vueltas en la botella de, 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 de gaseosa, bueno, de la grande, ¿no?, de la de 2 litros, y acá, vamos a agarrar, y vamos a morder solamente la parte de la malla, ¿ves?, le saqué un poquitito para afuera el conector, y ya está, si lo había agarrado acá, pero se estaba saliendo, así que tengo que tratar de que en estos dos no se toquen, ¿viste?, porque yo tenía miedo de que una de las partes de la boca me, me estuviese tocando ahí, pero no, ¿ves?, no, no está tocando, así que bueno, esta fue bien, conviene ver las dos, ¿viste?, de los dos lados, y esta también, hacemos lo mismo, ¿ok?, mirá, ¿estás viendo?, la malla, los dos la malla, ¿ok?, vamos a ver si no está tocando adentro, a ver, para ahí, no, no está tocando, bueno, entonces ahí ya, estaría, estaría dando la medición que tiene, este, el choque que me dijo Andrés, ahí de, el instructor de Radio Club, y bueno, me sirvió, me sirvió, mirá, las medidas son muy iguales, la que está entregando ahí, ya te digo, mirá, en 160 metros, a ver, en 160 metros, más o menos, 17, menos 17 dB, bueno, vamos a la que me interesa, que era la que me estaba rompiendo el, la que me estaba rompiendo y haciendo desarmar el, el sintonizador, en 3,900, mirá, en 3,900 ya me está dando menos 30 dB, que es importante, es bastante importante esa medida, ¿viste?, dicen que de 25, así más o menos, 23, 24, ya es una buena medida que te frena bastante el retorno, ¿viste?, del RF, bueno, vamos ahí a la banda de 40 metros, tengo 23, mirá, tengo 23 acá, 23, sí, 23 más o menos, 21, menos 23 dB, ok, ahí, la atenuación ahí en este, en este choque, acá podemos ir a la banda de, para, menos 14, en la banda de 30 metros, ahora vamos a la de 14 MHz, 20 metros, muy poquito, 2 dB, casi nada, bueno, pero no es una muy famosa esa, 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 esa frecuencia, en 17 MHz, que, a ver, en 17, no, 18, que vendría a ser 17 metros, tengo 11, menos 11, en 15 metros, vamos a 15 metros, menos 17, la atenuación, en 21, claro, va a estar 21, 400, sí, era eso, vamos a la de 12 metros, que es 24, tengo 19, en 10, que es 28, a ver, hay 26, en 27, cuando tenía, en 27 también tenía, en 11 metros, también tenía, tiene un, menos 25 dB, o sea que, cumple bastante bien, con un pedacito, va, no es un pedacito, son 16 vueltas de RG 58, entonces, son más o menos, aproximadamente, 5 metros de cable, ok, pero bueno, era, era para probar en ese momento, ahí, digo, verdaderamente, puede ser que funcione, y si funcionó, ahora perfectamente, me anda, y realmente, no, 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 precisé, más otra cosa, no, también estaba en la duda, digo yo, este, se me está desarmando, por una falla de algún relé, del acoplador, y, y alguna cosa esa del sintonizado, entonces, este, medio como que estaba en la duda, y no, realmente, no había pensado, o sea, estaba con mucha fe, con la antena, que yo tenía, pero, también, esto es una de las cosas, vos suponete, que si yo no arreglaba, el tema de la, de la, de la masa, que ponele, pienso que estaba, un poco floja, eh, este, este choque, lo iba a frenar, ok, este choque, seguramente, lo iba a frenar, no sé si todo, pero, bastante, lo iba a frenar, porque, no sé si, en principio, el, el, el acto se quedaba, medio, medio dormido, o si realmente, la, la reflejada, que era, era bastante, ¿no? Así que, eso, eso ahí, espero que te haya gustado, el, el video, eh, me pareció muy copado, el tema este, que usé, esto, para, 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 para saber, si, si tenía, la vuelta ahí, o sea, que si tenés este aparatito, ahí, en algún cajón, sacalo, y fijate, si tenés alguna estacionaria ahí, alguna reflejada, y, y nada, si te gustó el video, este, da un like, ahí, inscribite, fuerte, 7, 3, abrazos cordiales para todo el mundo, ¿ok? Como había prometido, que me había olvidado, que, mostrarle, el, 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 BNAH, este es el más simple de todos, pero, como pueden ver, la, lo que está midiendo es lo mismo, ¿viste? O sea, que, no necesariamente tiene que ser, el, 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 uno, de los más, de los más avanzados, sino que, este, este mismo, el, 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 el H, puede tranquilamente midir, ¿ok? Mira, ahí está ahí midiendo, como habíamos, como habíamos visto, ¿viste? Las dos mallas, y, y eso, en toda, en toda la, 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 la largura de, de HF, lo está, lo está midiendo igual, ¿ves? Mira, no, no sé si se ve bien ahí, ahí, no sé si ves que está en 3600, está en 23, 24, más o menos, ¿ok? Así que nada, eso es, eso ahí, nos estamos viendo, chao, chao, una gracia fuerte, 7, 3, cordial, 88.